Nuestros niños son los héroes de la sonrisa. Los estamos invitando, ese mismo día a partir de las 5 de la tarde, a conectarse en esta página. Fanny Lu, el Dr. Muelitas y muchos otros artistas nos acompañarán. Esta campaña, iniciada por la Primera Dama de la Nación, por la Federación Nacional de Departamentos y por la gran empresa Colgate, la Oficina de la Gestora Social del Departamento del Quindío extiende esta invitación llena de sonrisas y de amor.